vean señores cómo sale el sol aquí en este barco nuevo que acabamos de coger dirección formentera desde ibiza totalmente eléctrico 100% como los coches eléctrico 100% silencioso total hace un pequeño ruido y muy agudo muy fino que apenas se intercepta vea el sol saliendo por el mediterráneo espectacular impresionante el mediterráneo a las exactamente son las 7 y cuarto aproximadamente de la mañana dejamos el puerto de Ibiza para irnos a formentera vean cómo sale el sol por el horizonte y todos los barcos aquellos de allí que son los que recogíamos para ir a valencia el ferry rápido que iba a denia el ciudad de maón el titanic como yo le llamo y luego el otro que hay el bisport el heidi la mar que va a mallorca ahí dejamos ibiza este es barco es muy pequeñito pero eléctrico es una bodega muy pequeña pueden verlo de balearia una compuerta muy pequeña que estamos a punto de perder el barco pero lo hemos cogido a tiempo vean cómo es el barco empieza a coger cada vez más velocidad ese es el puente de mando del capitán gracias